Bueno, y seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura. Pues recuerden que el PIN es 20A7C6C3 y el teléfono para comunicarse con nosotros y con nuestro equipo de producción para averiguar sobre los cursos y qué es lo que está pasando aquí en el maravilloso mundo de la pintura. Es 04177143550. Pero a ella no le gusta que le digan el equipo de producción. A ella le gusta que le digan la niña Heidi 04177143550. Cuando quedó seria. Y en el Twitter arroba maestro Gerardo 1. Bueno, seguimos. Bueno, aquí le estoy colocando un poco de romanticismo a nuestra vasija antigua. Estoy trabajando unas rosas. Sí, las voy a dejar un poco más abiertas. Voy a hacer un hermoso ramillete. Sí. Bueno, pero si usted ve que no puede hacer estas rosas y las flores, recuerde que yo le tengo la solución. ¿Sí? Sí, le tengo la solución. Entonces, y se la tengo facilita, facilita, facilita. Como yo le tengo la solución, usted se va a comunicar al 04167143550. Seguro que yo le tengo la solución. Porque usted dice, ay no, pues yo puedo solamente hacer la parte de la jarra y eso. Pero lo de las rosas, yo le tengo la solución. Sí, yo se la voy a pintar. ¿Sí? De verdad. Con este video también, mírelo, ahí está. ¿Sí? Ahí tienen para que hagan los pensamientos. Vamos a trabajar los pensamientos y las cargas de la pintura. Muy bien. Eso es una clase hecha paso a paso para que usted aprenda a pincelar. Bueno, pero para pedir este video se puede comunicar al 242-1404-242-1404. La técnica está hecha paso a paso. O también al 237-1061. 237-1061. Muy bien. Miren qué belleza. Ahí está desde cómo se carga el pincel, cómo descargarlo. Si se dan cuenta, no tenemos nada de complique, ni inventos de nada. Es querer hacerlo, ponerle el amor y la voluntad y esto se puede aprender. Muy bien. Vamos haciendo la carga. Estamos quemando un poco con el amarillo. Pétalo 1, pétalo 2. y negro con la boca cerrada se ve lo mismo. Olvídate que eso no... Estaba buena esa para mostrarlo, sí o no, como está así. muy bien. yo sigo, miren, mientras usted, aquí yo emocionado colocando rosas sobre rosas para hacer un hermoso buquete para esta composición. muy bien. Vamos a colocar... miren, muy bien. Miren que es muy fácil y usted lo puede hacer aquí. Voy a colocar los verdes el pincel no lo voy a lavar. ¿Se notó la pobreza? No, no, miren, miren, no se nota la pobreza. Sí, se está notando la pobreza, oigan. Miren, no, 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 no la está... Me dice el portu, disimulen, disimula, porque la pobreza no se debe dejar ver y si la hay, hay que disimularla. ¿Qué, qué, qué? No se evita. bueno, sí, negro, eso es lo más importante de la televisión, que cuando se nota la pobreza, en televisión la editamos. cuando volvamos de la pausa, les voy a contar algo que me pasó, de verdad, que la señora Adela se va a morir de la risa, que es... cuando les digo, colóquenle más agua a las carabotas, ¿sí? Y ponga en bajo el arroz, porque va a empezar aquí el mejor programa de la televisión venezolana, el maravilloso mundo de la pintura. Pues, a mí me dejaron cuidando el arroz y yo me fui a asomar a ver qué estaba pasando y se me ha quemado el arroz. Ya volvemos aquí al maravilloso mundo de la pintura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!